¿Vas visto la seña? Sí ¿Se vio? Sí ¿Por qué dijiste que no era? ¿Ajuro que era parecido? Sí, le dije que era de la familia ¿Y qué te dijo? Que estaba bien Ah, bueno Normal Y justo empezó a hacer mi video vos mismo ¿Eh? Empezó a hacer mi video Oh Hola gente de YouTube, ya me conocen si les hacemos un Google Play para que se me vea bien No me olvides Ya me saqué lo de luna araña y yo ya no soy Spider-Man, 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 Spider-Man Vale, hoy les voy a mostrar cómo hacer una esquina en Minecraft Jeje En Minecraft P No los estoy joyendo No, les estoy joyendo Vale, voy a buscar algo en cerca, ya vengo Mami ¿Dónde está que se le va? Acá Va a mandar Va yo a Maranita Una trabajadora conocida Por favor, la mano saluda a Matías Matías Román Herrera Y Alma Luna La Autoro Mendoza Y los tres suscriptores Uno de mi mamá Un saludo para mi mamá Jeje Un saludo para mi papi Un saludo para mi bisabuela Aunque no creo que vaya a ver este video porque en su casa no tiene internet Mi abuela Un saludo para el hombre araña Y un saludo para el hombre araña Tor Un saludo para Coso Un saludo para mi primo Tommy Aunque se llama Tomás pero le decimos Tommy Un saludo para Agnason Grandísimo Un saludo para mis todos suscriptores más Que yo no sé quiénes son Pero muchas gracias a todos los suscriptores Espero que se suscriban a mi canal Y bueno Hoy le diríamos como hacer su skin Pero No puedo Nada, 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 nada Vale, ya vengo A la marca fe es eso Vale Vamos a ver Me van a ver a jugar Vamos a verme Saca el mouse ahora me lo puedo cortar Simplemente Me lo puedo cortar Lo que quieran Ese es mi golpe Minecraft ¿Lo han ido bien ustedes? Minecraft A ver Un jugador Estas son puras De nada No que me quiero meter en nada Pero Estas ya no se pueden ver bien Ahora no lo puedo ver porque Tengo la cámara normal Para la Para la dada vuelta No la tengo Vale Vamos a salir de esto Saltar Tengo Minecraft Tengo Minecraft Tengo Minecraft Tengo Minecraft Minecraft 1.5.2 Salud Para jugar con mi prima Y un saludo enorme Para mi prima Tengo Minecraft 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 Gracias. 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 Y se me dan un saludo para mi nuevo muñequito, SeSun. Cubby. Esto no es de pato doener. ¿Ya terminaste? ¿Tienes la oportunidad de despedirse de un cuartito de un recién nacido? Flor, ¿dónde? Ay, lo estoy intentando agarrar, intentando pedirlo en celular a mi mamá. Dios, acá dejamos el video hasta el siguiente. ¡Chau, chau! ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, chau, chau! ¡No soy yo! ¡Chau, chau! ¡Perdón, eso no funcionó! ¡Es bueno, no se ve, tío! ¡Chau, chau! ¡Mierda!